Cuando Dios te quita algo de las manos, no te está castigando, solo está abriéndote las manos para que puedas recibir algo mejor. El poder de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te pueda proteger. Algo bueno te pasará, algo que tú estabas esperando. Pero por favor, no te des por vencido. Sé que actualmente tu vida no es como esperabas. Sé que llegaron problemas y desde ese momento te has sentido perdido. Sin saber qué camino tomar, qué hacer o adónde ir. Te he visto angustiada por las noches, pensativa, llorando cuando nadie te ve. Pensando de mal las cosas, sintiendo y creyendo que nada tiene solución. Y sé también como a veces la ansiedad te inunda por completo. Y muchas veces no sabes qué hacer con ella. Es muy difícil. Yo sé que sí. El mundo en sí es difícil. Y sé que no ha sido nada sencillo últimamente. Y sé que a veces te preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si realmente no has dejado de buscarlo? ¿Dónde está Dios si realmente intentas escucharlo? Pero cada que lo intentas, pareciera que se esconde. Que no lo ves y que no lo escuchas. Pero no es así. Recuerda que siempre el enemigo intentará confundirte. Hacerte dotar. Y muchas veces lo logrará. Pero a pesar de eso, yo sé que volverás al camino. Al lugar donde el amor de Dios siempre te estará esperando. Y es precisamente ese amor que hoy te trago hasta aquí. Porque Él sabe todo lo que has sufrido. Todo lo que has llorado. Él sabe todo lo que te preocupa. Todo lo que te llena de angustia y miedo. Todas esas veces que ni tú mismo te logras entender. Esos días en que te sientes tan vacía y tan vacío. Es su amor quien hoy quiere hablarte. Quien hoy quiere sentirte y que puedas sentirlo también a Él. que sepas que nunca se ha ido. Que siempre ha estado ahí contigo. Así. Así como lo está justo ahora. Así. Siempre ha estado a tu lado. Te puedo pedir un favor. Tan solo por un momento. Así como estás. Ahí. cierra tus ojos. Intenta olvidarte del ruido que te rodea. y procura escuchar y sentir los latidos de tu corazón. Respira profundamente. y así como estás. Escucha con atención y repite después de mí con mucho amor pero sobre todo con mucha fe las siguientes palabras tan hermosas. El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar junto a aguas tranquilas me lleva el Señor me reconforta me conduce por caminos rectos haciendo honor a su nombre aunque camine por valles sombríos no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos unjes mi cabeza con aceite y mi copa rebosa el bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida y habitaré la casa del Señor durante días sin fin Amén ¿Cómo te sientes? te sientes más tranquilo más tranquila te sientes más segura así es el amor de Dios así es como Él desea que puedas sentirte siempre aún en esos momentos de angustia y desesperación porque todo estará bien las cosas y las personas todas ellas encontrarán encontrarán su sitio los problemas se solucionarán y tu corazón y tú podrán estar en paz te lo prometo por mi amor Shalom que ¿quién soy yo? un buen amigo digamos que un muy buen amigo estás en el mejor lugar que pudiste encontrar te lo aseguro estás en un viaje a la vida así Gracias por ver el video.